Como sois los lectores de los lectores, como sois los que analizáis todos los medios de comunicación, solamente deciros que probablemente sería imposible que existiese esta sociedad que hemos construido desde 1978 si no existiese la prensa libre que vosotros todos los días nos contáis que ocurre dentro de ello. Gracias.